Acabamos de escuchar ingresadas en la UCI. Nos atiende ya el doctor Luis de Benito. Hola, ¿qué tal, doctor? Buenos días. Doctor, usted conoce muy bien cuál es la situación. Ha estado desde el principio, desde que comenzó la pandemia, trabajando con pacientes con coronavirus. Actualmente está en el Hospital del Escorial, aquí en Madrid. ¿Exactamente cuál es la situación? Es preocupante. Es, y ya podemos hablar, de total saturación. Hay hospitales, estamos escuchando, que se están poniendo las pilas con más plantas, pero ¿podemos definirlo ya? Pues no, vamos a ver. Es que yo no sé exactamente en qué hospital les preguntáis, porque vamos, es cierto que se está anotando un repunte en el número de ingresados, pero vamos, te voy a decir, hace la semana pasada en el Hospital del Escorial no había nadie. Ayer había tres, vamos, tres de más de unas ciento y pico camas, ¿no? Es decir, que no me parece un porcentaje de saturación. Y quizá el hospital que está, al dicho, como que es el que está más saturado, que es el 12 de octubre... El 12 de octubre era el que estaba quitando, les ha quitado ya, las operaciones programadas, y que además también se están desplazando a los pacientes en consultas externas, las que consideran de menor importancia. Sí, pues bueno, ayer los datos que daba la Comunidad de Madrid eran 75 ingresados. 75 ingresados en un hospital de 1.300 camas. Eso es, y 540 contagiados. Pero, ¿esos 540 contagiados son PCRs positivas? Es que ahí es donde están los datos, vamos, equivocados, no, confusos. En los centros de salud se dedican a hacer pruebas de PCR, y hay mucha gente que lo tiene. De hecho, están interesando en los hospitales, por ejemplo, tráficos, que les hacen una PCR positiva y entonces lo contabilizan como COVID, cuando es un tráfico. Lo que pasa es que, bueno, hay una confusión en esto de que están aumentando los números de COVID. Pues no es verdad. Están aumentando, pero no los pacientes con patología COVID. Patología COVID es la que vimos en primavera, cuando teníamos los hospitales saturados. Ahora está habiendo, sí, un repunte de casos, pero simplemente porque estamos haciendo muchas más PCRs. Y hacer PCRs no quiere decir que estén contagiados, que estén enfermos necesariamente. Ahí, por ejemplo, en el hospital, en su hospital, exactamente, ¿cómo están haciendo ustedes? ¿Hay, sí, una forma de ponerse a punto de cara a septiembre, octubre? ¿Está todo el personal sanitario ya de regreso? Como están de vacaciones, como las autoridades, están de vacaciones como el gobierno, es que alarma no hay. Hay una situación de alerta, pero no es alarma. ¿Y reemplazo para doctores, para médicos, para enfermeros? ¿Hay? Eso no tengo mucha idea del plan que tienen previsto. Es como todo, la previsión que se hace de suspender consultas o suspender quirófanos, pues se hace en base a que no hay sangre en el banco o no hay personal. Lo de los pacientes todavía estamos por verlos, porque realmente verlos, verlos, no los hemos visto, por lo menos como en primavera. Bueno, repito, 540 ingresados, contagiados y 70 en la UCI, para dejar las cifras claras. Hay un libro que usted conoce muy bien, ¿verdad que sí? Se titula coronavirus tras la vacuna. Entiendo que estará atento a la información que está saliendo. Vacunas, Rusia, Alemania, ayer saltaban las alarmas, hoy parece que no la va a tener a punto para otoño. La de Pfizer, que parece que tiene un poquito más de eficacia. ¿Cómo lo ve? Bueno, sí, es cierto que es muy comercial hablar de una vacuna, sobre todo cuando previamente se ha metido miedo y se ha hecho creer que hace falta, porque claro, hay que colocarla. La cuestión es si realmente es necesaria. Primero, si es segura. Segundo, si es eficaz. Y por supuesto, en principal, si es necesario o no, porque si resulta que es cierto que está contagiándose tanta gente, digo yo, ¿para qué va a hacer falta una vacuna si ya todo el mundo la ha pasado? Se demuestra un poquito la necesidad de una vacuna. Lo que hay que hacer es contra el miedo, porque eso sí, la alarma social que se está generando con esto, a los médicos, desde luego, nos deja perplejos. Nos deja entonces un mensaje de tranquilidad, pero yo insisto, porque llevamos una media de más de mil positivos al día en España. Y si miras, por ejemplo, el Nicobacter pylori lo tiene el 50% de la población española, y además es un carcinógeno tipo 1, o sea, dicho por la OMS, o sea, que la mitad de la población española tiene riesgo de tener cáncer de gástrico. Fíjate qué grave. ¿Es motivo de alarma también en los periódicos? Es que no es motivo de alarma. Respecto a la gente que está ahora de vacaciones, ya que estábamos citando a... Bueno, son muchos. Madrid, por ejemplo, está vacío. Podemos decir, las grandes ciudades sí que lo estamos notando, que la gente se ha ido de vacaciones. Ahora nos espera un regreso, septiembre. ¿Algún augurio? ¿Usted tiene alguna previsión de lo que pueda pasar? ¿O seguiremos siendo tan optimistas? No, nosotros vamos. Los médicos, por lo menos con los que yo trato, que son alrededor de 300 enfermeros y médicos repartidos por toda España, lo que tienen muy claro es que hay una maniobra para confinar a la gente ahora en septiembre haciendo ver que hemos sido muy responsables durante el verano, porque estratégicamente es interesante. Y además se nos viene muy bien a los médicos que no vayan los pacientes a los centros de salud, que están cerrados y esas cosas, ¿no? O sea, que estratégicamente funciona bien, pero desde luego desde el punto de vista médico pensamos que hay poca chicha. Desde luego no esperamos un repunte como nos pasó. En primavera sí que era necesario que los medios de comunicación hubieran hablado de saturación, de esguardo, porque cuando sacábamos a los pacientes fuera de los hospitales le íbamos a los hoteles porque ya no teníamos camas para albedrarnos. En primavera sí. Ahora, antes había una pandemia y hablabais de ella, y ahora que no la hay, habláis de ella a todas horas. La verdad es que no lo entiendo, pero bueno, se trata de dar la mano. Doctor, creo que nos han encendido un poquito las alarmas. Bueno, aquí está generando sus palabras cierta crítica en el plató. Le contesta, va a hablar con usted Francisco Javier Barroso, periodista que está aquí en el plató. Mire, doctor, no sé o si le he entendido bien o a lo mejor nos ha explicado usted bien. Vamos a dejarle una puerta abierta, porque decir que no hemos hablado de la pandemia, durante marzo, abril, mayo, junio y hasta hoy, es llamarnos tontos al resto de la población. Disculpe que sea tan sincero. ¿Por qué no hemos hablado de otra cosa? Ha sido monográficos de 24 horas en todos los medios de comunicación. El tratamiento de la noticia no ha sido el mismo. Hombre, por supuesto que cada uno ha hecho el tratamiento que ha creído conveniente, pero decir que no se ha tratado la pandemia, como acaba de decir usted, ¿usted en qué mundo ha vivido? Discúlpeme. Dentro de los hospitales, amigo. ¿Usted dónde ha vivido? ¿Detrás de una redacción? No, perdone, yo he estado en la calle, he visto muertos y he visto a gente enferma. Y le vuelvo a decir lo mismo, se ha tratado la pandemia. ¿Ha firmado usted certificados de defunción? No, mire, por desgracia no tengo esa suerte. Bueno, yo creo que vamos a dejarlo aquí, cada cual ha podido exponer su punto de vista. Luis, doctor, le agradezco que haya estado con nosotros, que nos haya atendido. Gracias. Thanks for listening, guys, and hopefully you enjoyed it. And just a reminder that I do need support to continue putting together all of this content and at patreon.com forward slash Ivor Cummins or for PayPal at tinyurl.com forward slash Ivor Cummins where you can do a one-off or a monthly support. So I'd really appreciate that, guys, and keep me getting the science out there and countering perhaps the more biased corporate type science. Thank you.